Pues vamos a leer otra noticia que yo quiero leer, que me la comente el señor Paz, que dice censura y propaganda a ambos lados del Pirineo. Dice que el presidente francés ha restringido el acceso a internet desde el 3 de julio bajo la coartada siempre por el bien del pueblo de asegurar la seguridad y la tranquilidad pública en el contexto de los recientes disturbios y mantener el orden y estabilidad en las zonas afectadas. El gobierno francés, referente centrista al sur de los Pirineos, asegura que las restricciones se aplican con el objetivo de prevenir la utilización de forma abusiva de las redes sociales y las plataformas para coordinar las acciones ilegales e incentivar a la violencia. Menos mal que quienes viven en las redes eran los que vivían en una realidad paralela. No como Macron, que culpa del caos a los bulos de las redes sociales, los videojuegos violentos y la falta de responsabilidad de los padres. Por supuesto, ni una palabra de la cultura y la religión de quienes arrasan el país del norte a sur. Francia arde y con ella las políticas de integración de la población africana. El proyecto multiculturalista, el gran mantra donde la izquierda y el capitalismo se funden en un abrazo, ya no hay quien lo defienda sin sorrojarse por mucha censura y propaganda que aplique los medios al dictado del poder político. Dice, Francia está al borde de un estadio civil y los principales medios miran hacia otro lado dejando los especiales para cuestiones de máxima importancia como el Valle de los Caídos, ahora con el Gamuros, el apocalipsis climático, es decir, hace mucho calor en España, en verano. Por ejemplo, el país punta de lanza del globalismo dedica su portada dominical a una de las grandes preocupaciones de los españoles, la ultraderecha amenaza el medio ambiente. Vamos a ver, pues que existe una censura y lo más cargante de todo es que es por nuestro bien, nos dicen. En la cuestión de Francia la cobertura aquí ha sido prácticamente inexistente, de los primeros tres días no se dijo absolutamente nada, se intentó tapar, porque quienes dirigen los medios de comunicación saben lo que están pasando. Luego hay gente incauta, vamos a decirles de manera suave, que se creen que es por un problema de falta de inclusión, que si son los más pobres, este tipo de tonterías que se repiten constantemente, pero que no es verdad y no es verdad en ninguno de los países donde esto sucede. Macron se lleva la palma hablando de las redes sociales, que la culpa era de las redes sociales. Hombre, a lo mejor es que tiene usted... Y de los videojuegos. Y de los videojuegos. A lo mejor es que tiene usted entre 7 y 8 millones de argelinos, que eso es una bomba de relojería. Que juegan todos los videojuegos. Porque me gustaría, muchas de las gentes que ayudan, justifican, apoyan, sostienen la inmigración, y esta clase de inmigración, si conocen Marsella, si han estado en Marsella y la conocen, se han dado una vuelta, si conocen algo en su vida, porque seguramente es que no han salido de su barrio. ¿Que hay personas que llegan del mundo islámico a integrarse? Evidentemente sí, pero por ese trasfondo cultural del que hablaba. Pero como el trasfondo cultural del norte de África, de Magreb, es el que cabe en una servilleta de bar y no es comparable con el del crecente fértil, origen y cuna de la civilización humana, o el mundo iranio, o el mundo de la India, de esos tres focos. Cuando viene gente sí se pueden integrar, pero del Magreb, evidentemente no, porque no todas las culturas son respetables, porque no son equiparables todas las civilizaciones, y porque hay gente que vive en la barbarie. Pues amigos, desde aquí también queremos decir una cosa. Yo tengo amigos magrebis, son excelentes personas, están perfectamente integradas, pero es verdad que hay un problema religioso de fondo, de determinados tipos, que lanzan ese mensaje de sometimiento que viene en determinadas religiones. Y ustedes busquen qué religión se llama, su traducción sería sometimiento. Es muy inteligente.